Hoy yo te recalco, dame ya tu nuevo, que desde hace rato nos miramos tu y yo Y se calla algo, a tu cantor, diciendo que yo, que yo Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo, a ti nadie te gana Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo, a ti nadie te gana Hoy yo la descontrola, ella saca la pistola, se maneja y pum pum, se maneja y pum pum En el barrio ella controla, cuando suena baila sola, se maneja y pum pum, y de noche a sur sur Tienes la vestidura, a mi ropa la hoja, que tienes mis neuronas a mí Tienes la vestidura, a mi ropa la hoja, que tienes mis neuronas a mí Yo no sabía, yo no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo, a ti nadie te gana Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo, a ti nadie te gana Hoy yo te recato, dame a tu número, que desde hace rato, nos miramos tú y yo Y se callando, tú estás buscando lo mismo que yo Tienes la vestidura, a mi ropa la hoja, que tienes mis neuronas a mí Tienes la vestidura, a mi ropa la hoja, que tienes mis neuronas a mí Yo no sabía, yo no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo, a ti nadie te gana Yo no sabía, yo no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo, a ti nadie te gana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!